hola amigos de youtube como están espero que se encuentren bien nos encontramos en un nuevo vídeo para android en este caso les traigo un editor de vídeo podría decirse que es uno de los más completos que he encontrado renderiza 1080 podemos cambiar la proporción de vídeo y lo mejor de todo es que no tiene anuncios se llama vita es este que tenemos aquí vamos a abrirlo como ven este es el editor cuando lo abrimos tenemos opción a proyectos que ya hemos trabajado podemos crear un nuevo proyecto también tenemos miles de plantillas para poder trabajar en los ajustes no tendremos muchas cosas simplemente la marca de agua notificación de exportación de vídeo la resolución que la máxima es 1080 aunque sé que en shot vídeo recientemente ya puede hacerlo a 4k a 60 pero como saben ese tiene anuncios y éste no tiene ningún tipo de anuncios en parte podemos coordinar con ese y el otro se intercambiará entre los editores y tienen los dos pero hoy vamos a hablar de este ya que lo he estado probando un poquito ya porque tiene varias cosas que vi que y yo no tiene o no tomé el tiempo en aquel vídeo que hice para ver que las tenía por ejemplo para un nuevo proyecto le damos a nuevo proyecto aquí podemos elegir los vídeos que tenemos o toda la multimedia que tenemos aquí imágenes vídeos así que me voy con el proyecto que ya tengo porque tengo las imágenes seleccionadas y un par de cosas que he estado haciendo para que vean más o menos como se pueda hacer podemos añadir más cosas así que me voy con el proyecto y como ven aquí tenemos el tailand tenemos esta nueva opción que es estilo que aquí podemos ver qué tipo de estilo podemos ponerle el vídeo o al clic que tenemos seleccionado por ejemplo vamos a ver este se está aplicando vamos a esperar a que se aplique este vídeo será un poquito largo ya que voy a mostrar algunas de las funciones del editor como ven esta es la función de estilo podemos elegir un estilo para ese vídeo o sea para el clic que tenemos seleccionado no para todo y también cambiará la música de fondo viene con su propia música de fondo así que en este caso voy a dejar este en la opción de editar aquí podemos simplemente cuando movamos la transición podemos dividir lo que significa desde aquí hasta aquí se los voy a enseñar con otro clic también podemos cambiar lo que es la velocidad máximo por cuatro también podemos aplicarse la todo desde aquí podemos encender y apagar el sonido del clic de vídeo o mejor dicho de la línea de tiempo pero dentro de la misma línea como ven esto no tienen sonido por ahora mismo la línea de tiempo está apagada para todos ahí está encendida la voy a apagar como ven podemos invertir el vídeo o sea que vaya de reversa pero en este caso lo voy a cancelar ya que se va a tardar eliminar el vídeo ponerle una animación al vídeo efectos de entrada o efectos de salida podemos ponerle vamos a ver los efectos ok vamos a ponerlo otra vez ahí tenemos uno de entrada vamos a aplicárselo entonces el dinámico uno puede ponerse lo en medio si quisiese así que deja ver así que vamos a cancelar entonces el de salida se aplicaría creo que al final como su nombre lo indica este salida tiene que ser al final vamos a ver se lo voy a aplicar sería el sinal de dinámico es para todo el vídeo por aquí podemos poner efecto de entrada y salida en el vídeo así que le vamos a dar a bien vamos a salir de aquí seguimos en la edición también podemos regular el volumen ponerlo en cero o sea desde aquí directamente podemos bajar el volumen aunque por defecto se lo apague al clip pero si vamos por aquí fácilmente podemos subirle el volumen por aquí hacerle así o simplemente mutearlo como ven ahora mismo está muteado eso en caso de que tengan un vídeo y quieran quitarle el audio reducirle el audio para ponerlo junto con otro vídeo fácilmente lo pueden hacer desde aquí o sea vamos a cerrar la edición le damos a editar vamos más para acá le damos a volumen aquí en ajuste podemos cambiarle el contraste el brillo a la saturación donde queremos enfocar resaltar las sombras el granulado la temperatura sea todo que esto que tenga que ver con imagen y en copiar simplemente podemos copiar el clip para que se ponga en otra en otra parte de la línea de tiempo así que voy a salir de la edición este botón de aquí que se ve como una flecha este de aquí si llegan a ver el app podemos ver todo lo que tiene el vídeo dentro para irlo viendo podemos ir utilizando la línea de tiempo como quien dice aquí estamos desglosando la línea de tiempo y como ven aquí podemos cambiar la proporción que ahora mismo tengo 16 9 podemos poner la 9 16 3 cuartos tiene varias relaciones de aspecto pero supongo que si vamos a la de youtube sería la 16 9 y estas son las que trae hay algunos editores que no traen la proporción y como se habrán dado cuenta como no tengo proporción 16 9 con algunas cosas con el efecto que tiene el vídeo que está aplicado a todo lo que está aplicado a todo el vídeo del estilo ahí juega una contraparte porque más el efecto el efecto de blur a los lados o sea aquí y aquí a la imagen ser vertical me hace un efecto de blur y no queda ese espacio en negro como en algunos editores suele quedar así que vamos a salir de aquí podemos agregar música lo que me gustó con la música también podemos hacer un voice over o sea podemos ir viendo el vídeo aquí podemos irlo grabando o sea esto sería ideal para mis top juegos ya que verí viendo el vídeo puedo ir grabando la voz y así sucesivamente si tengo el guión por alguna parte ya que lo podría hacer desde el teléfono también aquí en música podemos usar la que ya tenemos o la misma biblioteca que nos provee la aplicación como ven aquí hay varias también tenemos efectos de sonido también tenemos las que nos da el dispositivo también podemos visitar algún vídeo ah bueno no hay ningún vídeo extraído pero si vamos a dispositivos son todas las canciones que yo tengo en el teléfono en este caso no voy a usar ninguna pero vamos a usar algún efecto de sonido vamos a por ejemplo éste en alguna parte lo podemos poner como ven si tocamos con fuerza podemos moverlo por todo el timeline como ven ya ahí tengo dos sonidos pero lo que voy a hacer es ponerlo en otra transición ponerlo en otro clip como ven ahí está en otro que pero podemos seguirlo moviendo hacia los otros clips cómo se darán cuenta que está encima de clic fácilmente el teléfono les irá vibrando si tienen la vibración activada y así les indicará dónde deben de soltarlo sé que me ha alargado con lo que debo de hacer entonces vamos aquí vamos a poner desde aquí vamos a ver vamos a ver selecciona el clip de vídeo si pongo desde aquí como ven se habrá recortado y si pongo hasta aquí el vídeo terminaría hasta aquí como ven vamos a hacerlo desde aquí ok se redujo hasta aquí según lo vamos viendo y le vamos dando entonces en este caso voy a deshacer todo esto ahí tendríamos el vídeo completo decirse el mover así que tienen que tener cuidado con esto vamos a moverlo ok entonces aquí como ven si hacemos aquí podemos alargarle la duración desde los bordes también si estamos en un clip aquí podemos dividirlo luego vamos revisando según vamos viendo pausamos dividimos otra vez y esta parte de aquí podemos eliminarla como ven tenemos la opción de eliminarla eso nos viene bien cuando tenemos que cortar una parte del vídeo y no queremos que salga ya después de eso podemos poner los efectos de transición que los tendremos por aquí espérense ok cuando salimos aquí ya podemos poner lo que son las transiciones simplemente clicamos aquí donde se ven las divisiones y aquí podemos tener los efectos de transición tenemos varios por ejemplo voy a poner este y como ven hace ese efecto de transición aquí puedo poner otro por ejemplo estos que no están descargados pero vamos a aplicarlo daño vi de seleccionar ok aquí tenía que seleccionarlo recuerden que tiene que seleccionar los efectos los cuadritos si no los seleccionan no van a poder aplicar lo que es el efecto de transición por ejemplo ahora se lo voy a aplicar a este y de este lado volviendo para atrás vamos a poner el básico que yo tenía que era disolver entonces haremos lo siguiente vamos a darle a play ok ahí me hizo el efecto y ahí me hizo el otro efecto así que como ven ahí podemos aplicar los efectos de transición fácilmente aquí podemos agregar la música como vieron también podemos agregar texto por ejemplo aquí voy a poner ejemplo estas son las opciones que podemos hacer vamos a darle a enter perdón mala mía será el cortejo de bien aunque aquí podemos cambiar la fuente podemos cambiar el color el caption sería como una especie de plantilla el título también lo podríamos cambiar o no sé si se va a cambiar con todo pero en este caso lo voy a dejar así por aquí podemos cambiar también el color por ejemplo está muy incandescente lo voy a poner así y le voy a dar a bien como ven ahora podemos agrandarlo podemos moverlo a nuestro antojo cabe mencionar que estoy usando el spam para esto pero como ven ahí está bien podemos editarlo otra vez podemos cambiarle desde aquí también la duración se la podemos cambiar y si volvemos a dejar pisado podemos moverlo como ven es bastante intuitivo también la animación y copiarlo si le damos aquí saben que volvemos hacia atrás podemos también poner stickers y algún gif para nuestro vídeo entonces cuando presionan más tenemos la opción picture in picture también la opción vídeo de stock que es un vídeo de lo que tengamos en los recursos que podemos añadir por ejemplo este de que se fue el cable me encanta ese tipo de efecto por ejemplo cuando hacemos algo más espero que no es así y ya volvemos al clic original podemos usarlo para ese tipo de efecto en stickers podemos poner algunos stickers como ven la misma opción de texto sticker y gif en pixelar podemos elegir un tramo del vídeo y pixelarlo como podemos ver en este caso aquí ahí tiene el grado y cuando lo aplicamos podemos decidir qué tan largo puede ser de dónde hasta dónde lo vamos a ir viendo en la línea de tiempo y lo vamos a ir aplicando también podemos editarlo por volver a cambiar la forma pero mayormente sólo utilizar un cuadrado también podemos ponerle desenfoque aunque de pixelar está mejor entonces le damos hacia atrás otra vez aquí tenemos los filtros que se aplicarían a los clics que seleccionemos por ejemplo puedo poner esto para que se vea no ir en este caso puedo poner que se vea como de comida vamos a ver si se ve como ahí tienen los filtros aplicados como podemos hacer un vídeo dinámico fácilmente entonces en ajuste como ven ya eso esperen si no le di muy para atrás ok entonces aquí tenemos el volumen que ya aquí podemos ajustar el audio como le dije anteriormente también aquí podemos cambiar lo que es el fondo puedes aumentar o reducir y rotar la pantalla con los dedos ok entonces aquí puedo agrandar el vídeo como pueden ver puedo moverlo a donde yo quiera ya que ese es el vídeo original que fue grabando en vertical podemos ponerle desenfoque cambiaron y poner una imagen aquí atrás no simplemente nada porque como ven así el efecto de blur así que simplemente lo voy a quitar para que me haga el blur pero podemos poner también un color ahí atrás por si queremos hacerlo así podemos cambiar el fondo aquí podemos ajustar la velocidad en escala supongo que puedo hacerlo más grande más pequeños y como podemos podemos agrandarlo es como una especie de zoom aparte de que podíamos hacerlo con los dedos en el otro caso que era el fondo entonces rotar podemos rotarlo como ven ahí se va rotando podemos darle para rotar a los diferentes lados también podemos ponerlo tipo espejo aunque ahí está en su rotación original también podemos cambiar el orden ya aquí tenemos los clips separados podemos moverlos fácilmente así y así le cambiamos el orden no hay que estar desde el primer editor como ven está un poco está un poco oculto por ejemplo está en las opciones de más luego vamos aquí le damos en cambiar orden y en configuración aquí podemos elegir el orden de lo de nuestras herramientas aunque ven aquí también podemos seleccionar las que son nuestras herramientas favoritas por ejemplo el picture in picture que ya lo voy a enseñar para que sepan qué es esto es poner un vídeo encima del otro o poner una imagen encima del vídeo o elegir el orden en queremos que se ponga esto suelo yo usarlo en el editor del pc cuando voy a poner el texto con los juegos o sea abajo con el título del juego y ya saben que de fondo tengo lo que es el vídeo puedo cambiar el orden entre ellos así que aquí fácilmente se añado así se va a añadir arriba si lo quito se va a añadir abajo también podemos cambiar el orden por ejemplo si lo dejo pisado puedo cambiar el vídeo de stock por el picture in picture pero en este caso lo voy a dejar así no le voy a mover nada y ahora vamos a trabajar con lo que es el picture in picture lo voy a dar en más lo tenemos aquí entonces aquí como ven tengo algo de picture in picture voy a añadir una más para explicar así que voy en todo vamos a elegir qué elijo mejor una de la biblioteca un vídeo o algo esta imagen ya para tenerla de ejemplo se está cargando como ven ahí la tenemos y podemos también cambiarle la duración también podemos moverlo de sitio como ven hay uno arriba del otro también podemos cambiarle la máscara para que se vea algo diferente en función de la proporción que queramos usar esas son las que tenemos aunque también veo que puedo cambiar la opacidad no por aquí no se cambia espérense podemos eliminarla ponerle una animación podemos invertirla también quitarle el volumen porque podemos poner un vídeo en organizar podemos elegir el orden por ejemplo si queremos que esta se vea adelante esta se vea trasera ahora vamos a ver aquí si me reconoce esta última no no me lo está reconociendo si toco este y le doy en organizar vamos a ver que me sale como ven ahí podemos cambiar el orden podemos hacer que la imagen del ups que tengo aquí se vea delante de este vídeo que está aquí fácilmente podemos cambiarlo volvemos aquí le damos aquí otra vez en organizar podemos ahora si me salen los tres órdenes podemos poner que esta sea la primera podemos poner este de segundo y como ven el vídeo quedó de tercero se han organizado pero podemos cambiarlo ese es el primero lo muevo lo toco otra vez primero como ven ahí este de segundo y el otro queda de tercero sé que un poco confuso cuando son tres elementos pero les puede quedar más o menos como ustedes quieran entonces a la hora de exportar ya como ven podemos moverlos también podemos ponerle filtros como ven podemos moverlo por toda la pantalla podemos rotarlo reemplazarlo ponerle filtro hacerle un efecto como de fusión vamos a poner este que no se ve tan complejo como ven aplicamos este este también podemos ponerle un efecto o cambiar la opacidad que podemos hacer que sea un poco más transparente o no aparte de que podemos moverlo en el timeline así que podemos hacerle muchas cosas también bien podemos copiarlo o reemplazarlo por otro en esta opción y en el ajuste también son ajustes de imágenes creo que ya lo voy a dejar hasta aquí cuando ya tengamos toda nuestro timeline hecho por ejemplo ya tengo este vídeo de prueba vamos a darle a play perdón que sea un poquito largo el vídeo pero así van viendo también algunos efectos de transición que añadí para que vayan viendo ve ahí se supone que debería de un efecto se fueron aplicando lo que pasa que no fueron muy vistos ahí está el texto que puse y la censura casualmente cayó en el procesador y ahí está el efecto de sonido que puse ya lo demás no tiene efectos de transición pero se los pueden ir poniendo y ya cuando hayamos terminado de todo el vídeo fácilmente le damos a exportar y ahí va a comenzar a guardarse lo que es el vídeo como saben lo van a encontrar en su galería así que ya esto sería todo por este vídeo o sea que es un vídeo largo 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 pero quería mostrar todas las opciones que tenía el editor del vídeo de vídeo así que si tienen alguna duda puede que me quede con este editor en lugar del InShot ya que no necesito guardar nada a 4k de momento esa es la única ventaja que veo que tiene el InShot que ahora guarda 4k a 60 pps pero no creo que vaya a necesitar más allá del 1080 con todo lo que me ofrece este aparte de que tiene una biblioteca gratuita de recursos así que esto es todo por este vídeo no olvides comentar puntuar suscribirte activar la campanita y por favor pásate por mi facebook o por mi twitter que estoy haciendo un sorteo con eso digo todo así que nos vemos y nos vemos